Este es el aire que respiras. En ciudades como Madrid, el 80% de la contaminación proviene de las emisiones de los coches. Este humo provoca más muertes que los accidentes de tráfico. Todos tenemos derecho a respirar aire limpio. ¿Sabías que con un coche eléctrico ahorras dinero, gastas menos en mantenimiento y dejas de ensuciar el aire que respiramos? El coche eléctrico no es solo un ahorro para tu bolsillo, es la protección para el planeta.